Hola, son las 4 y 50 de la mañana hora de Nueva York. Hoy es 1 de septiembre del 2017. Tenemos al dólar frente al yen gráfico diario. Esta paridad estuvo retrocediendo hasta el EMA de 55 días, línea morada, pero esa media móvil vuelve y actúa como resistencia en esta paridad. Ya lo ha hecho en varias ocasiones. Vemos que acá atrás el precio rebota desde esa media móvil hacia abajo. Aquí se acercó a esa media móvil y regresó otra vez a la baja. El día de ayer vuelve y lo hace. Es posible que intente volver a visitar la zona del 10900, nivel o zona de número entero que ha actuado bastante bien como soporte. Vemos que en ciertas ocasiones ha intentado romper por debajo de ese 10900, pero no ha logrado confirmar un rompimiento real por debajo de ese nivel. Así que es posible que de regresar al 10900, el precio vuelva y se detenga en esta zona. De continuar subiendo, sin embargo, y romper por encima del EMA de 55 días, podría venir a visitar el EMA de 200 días alrededor del 11100 y ya por encima de esta zona, su próxima resistencia podría ser el 11200. El indicador del MACD nos está mostrando que el impulso alcista o la tendencia alcista está intentando ganar fuerza, pero esa media móvil de 55 días vemos que vuelve y detiene el precio ahí. Así que estamos más bien como en una encrucijada. El precio podría o continuar subiendo hasta ese 11100 o devolverse al 10900. De todas maneras, hay que esperar a que la paridad tome una dirección más clara. El euro frente al yen vemos que vuelve y rebota del 13000 hacia arriba. Mantiene una leve tendencia alcista según nos lo está mostrando el indicador del MACD, pero esa tendencia alcista está perdiendo un poco de fuerza. Las barras del histograma están intentando o se están volviendo un poco más pequeñas que las anteriores. De continuar subiendo, su próxima resistencia más cercana o más relevante sería el 13200. Hacia abajo, este nivel del 13000 podría volver a actuar como soporte. Acá actúo como resistencia. En este retroceso cambia de función y actúa como soporte. Por debajo de ese nivel, su soporte más relevante sería el 12800 o el 12600, que es precisamente por donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 semanas, como lo podemos ver en el gráfico semanal. En el gráfico semanal también vemos que esa tendencia alcista que mantiene el euro frente al yen, porque la tendencia todavía es alcista según el indicador del MACD, está perdiendo fuerza. Vemos que las barras del histograma vienen siendo más pequeñas que las anteriores, así que es posible que se llegue a dar un retroceso un poco más profundo en el euro frente al yen, tal vez por debajo del 12800, pero esa media móvil exponencial de 200 semanas tiene una alta probabilidad de actuar como soporte, ya que en el pasado vemos como actuó bastante bien como resistencia y obviamente podría llegar a cambiar de función a soporte. La libra frente al yen retrocede a la media móvil exponencial de 200 días y a la media móvil exponencial de 55 días. En esa zona frena ese retroceso alcista que venía teniendo. El indicador del MACD nos está mostrando un posible cambio de tendencia, pero este nivel podría actuar como una buena zona de resistencia y el precio podría rebotar de nuevo hacia abajo. Ya de llegar a romper por encima de esta zona tendría prácticamente el camino libre tal vez hasta este máximo en el 146.85 o este último máximo que hizo acá arriba en el 147.76. De retroceder hacia abajo su soporte más cercano o más relevante sería este mínimo en el 139.30 o este mínimo que hizo acá atrás en el 138.67. Para más información sobre cómo operar en el mercado de divisas o en el mercado Forex, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activtrace.com-es. También tenemos índices y bonos, materias primas y el mercado de acciones por medio de CFDs. Así que recuerden www.activtrace.com-es para más información.